Y la principal recomendación de las autoridades ante una emergencia es mantener la calma. ¿Pero qué implementos debe tener usted a la mano? ¿Y cómo debe actuar cuando la tierra comienza a temblar? Se lo contamos en el siguiente reportaje. Consultamos a varios ciudadanos cómo deben comportarse en caso de emergencias provocadas por movimientos telúricos y estas fueron sus respuestas. Uno tiene que meterse debajo de las mesas o pegarse a la pared. La gente no sabe qué hacer. Corre y no sabe a dónde llegar. Miembros de la Cruz Roja recuerdan las precauciones que se deben tomar en los hogares y sitios de trabajo. Tener un mecanismo de que si algo pasa, dónde va a ser nuestro punto de encuentro, dónde vamos a estar, dónde nos vamos a reubicar. Lo que se debe tener a mano son los implementos necesarios para una posible evacuación. Tener una mochila de contingencia lista, debe contener por ejemplo un botiquín de primeros auxilios, debe contener una mudada de ropa, debe contener por ejemplo linterna. Mantener la calma es fundamental y ubicarse en sitios seguros para posteriormente evacuar las edificaciones con mucha precaución. Sin correr, sin generar ningún movimiento de tipo brusco. El Parque de la Alameda es uno de los 30 sitios seguros que dispone el Distrito Metropolitano de Quito en caso de una emergencia. Los parques, por ejemplo el Parque Metropolitano, el Parque Ichimbí, el Parque La Carolina, el Parque de Solanda, de entre algunos otros. Pero en cada sector hay alguna plaza, algún parque que está identificado como un sitio de seguridad. Los expertos señalan que se debe mantener la comunicación para estar al tanto de las disposiciones de las autoridades. Isaías Cruz, TC Televisión.